Hola clipetes, hoy tenemos un gadget súper divertido, este robot mascota con inteligencia artificial que se llama Evo Air y es lo último de Nabot, vamos a verlo, yuhuu Este robot está llamado a ser la mascota del hogar, la mascota inteligente por cierto para aquellos que no podemos hacernos cargo de ninguna mascota pues nos viene muy bien porque encima tampoco tenemos que darle de comer, bueno más allá de que se busquen la vida cargándose en la base el caso es que nos encontramos con este dispositivo, este robot así pues esférico que es la más de divertido este Evo Air que es una mascota para poder jugar con niños, con adultos y ojo con otras mascotas oye que a lo mejor tú quieres tener además de gatos en tu casa quieres tener uno de estos para que les entretenga pues no hace falta que les entretengas tú porque tiene suficientes herramientas como para que lo haga el solito además de mascota también es un sistema de comunicación si no estamos en casa y queremos comunicarnos con las personas que estén dentro siempre podemos utilizar pues las funciones que tiene de altavoz y de micrófono para poder hacerlo pero es que además también es un sistema de seguridad, es como una especie como de perro guardián vamos que nosotros nos vamos, podemos incluso programarlo para que haga salidas por la casa y pueda echar un vistacillo a lo que está sucediendo también podemos hacerlo nosotros de manera remota en el momento en el que queramos así que es un robot súper divertido que se puede mover por toda la casa y ojo con sistema antivuelcos gracias al diseño que tiene un diseño que como veis tiene aspecto así como aerodinámico y parte de ese aerodinamismo pues sirve para que en cualquier momento pueda volver a su posición original en el caso en el que haya tropezado con cualquier objeto que tengamos en la casa ¿y cómo se mueve? bueno pues gracias a estas ruedas de oruga que como veis tiene un diseño chulísimo con las huellas de mascota que bueno no va a dejar las huellas porque tampoco es una mascota al uso pero sí que da ese aspecto de soy un robot mascota cuídame como una especie de tamagotchi gigante ¡Gracias! 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 Estas ruedas de oruga permiten que se mueva por todas las superficies de la casa Ya sea una alfombra, la verdad es que no tenemos una alfombra de estas de pelo super largo Como para saber que tal funcionaría, pero en las alfombras normales funciona O un suelo, cualquier tipo de suelo normal y corriente Eso sí, no es capaz de subir escaleras y bueno, tampoco las baja Así que si de repente él se encuentra que está llegando a unas escaleras, se para ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, pues gracias a los sensores TOF que tiene en la parte inferior Además, tampoco se choca contra los objetos de manera frontal Porque cuenta también con sensores de frente para poder evitar ese tipo de obstáculos En la parte de abajo, por cierto, nos encontramos con la zona de carga La zona donde se va a conectar en esta base La base tiene una zona antideslizante para que se quede pegada en el suelo Y que el robot no la desplace en el caso en el que se acerque a cargar Y luego tiene aquí los pines de carga Tiene un LED que indica el estado en el que está cuando está el robot en la base Y lo voy a colocar en esta zona de aquí porque quiero que veáis lo que sucede cuando el robot enfoca a esta banda negra Y es que en esa banda negra se esconde el infrarrojo que es capaz de reconocer este Evoer para volver a la base En la parte de atrás tenemos esta zona de aquí que es el altavoz Y además tenemos una ranura para tarjetas microSD Que pueden ser de hasta 256 GB Esto lo que hace es ampliar el almacenamiento de 16 GB del que dispone el propio robot Y que sirven para almacenar tanto las fotos y los vídeos que grabemos con la cámara frontal Que tenemos en esta zona de aquí Y veis que justo al lado hay un icono rojo que se parece al de Instagram Que lo que indica es que la cámara en este momento está grabando Esto hace que cualquier persona que pueda ver el robot sepa que en ese momento Está siendo grabado o está siendo fotografiado Esto por una cuestión de seguridad pero también pues para ponernos guapos por si acaso es necesario Al otro lado lo que nos encontramos es un corazón que en este caso está parpadeando ¿Por qué? Pues porque como está lejos de su base lo que hace es consumir la batería Y está haciendo como pulsos así Cuando lo ponemos a cargar en la base el color cambia a verde Y si nos vamos a la parte de arriba nos encontramos con micrófono Que sería aquí donde captaría el sonido que esté recogiendo cuando nos estemos comunicando con él Y cuando esté grabando los vídeos Y en esta parte de aquí lo que tenemos es otro agujerito y el icono de una pluma ¿Para qué? Pues aquí no hay sorpresas para poner una de estas plumas Una de las plumas que vienen con el Evoer y que nos permite personalizarlo Yo por ejemplo le voy a poner pues la pluma amarilla clipete Y entonces cuando vaya andando es muy divertido porque él corre y hace así con la pluma Y es muy gracioso A ver No te ha gustado Se te ha meneado Este agujerito sirve para personalizar el Evoer con otro tipo de accesorios que queramos hacerle nosotros O que encontremos pues por ejemplo los cuernecillos o un sombrero o no sé lo que se nos ocurra Y bueno ya que os he enseñado la aplicación voy a mandarlo a su base I'm going home to charge Claro se va a casa a cargar Hace así un poco de reconocimiento y fijaos que estilazo ¿Eh? ¿Qué os parece? Pero de repente yo soy un niño que pasaba por allí Y que le hago unas cuantas perrerías Veis que es muy difícil que se vuelque Que a lo mejor tendría muy mala suerte y de repente se quedaría así Así parece que no va a volver a su ser Pero Vuelve Pero imaginaos que de repente se queda atrapado en otro sitio Y parece que no tiene la posibilidad de salir Bueno pues tiene un modo que es el modo sacudida Que le permite moverse así ágilmente para salir del paso A través de la aplicación podemos configurar muchas más cosas Podemos hacer que grabe vídeo Podemos hacer que haga fotos Podemos ponerlo en modo de entretenimiento Para que juegue con nosotros O juegue con nuestras mascotas Y además podemos hacer que ese tipo de juego Lo pueda hacer en determinados momentos puntuales O que lo haga de manera aleatoria Es decir ahí a lo loco De repente pues se le ocurre salir Y juega pues X tiempo Que también puede ser aleatorio O puedes configurar Y así puede ser de verdad la mascota que estamos pidiendo Una mascota inteligente Y además tiene una función muy útil para los gatos Porque seguro que todos los dueños de gatos Sabéis perfectamente de lo que estoy hablando Y es el puntero láser Bueno un láser infrarrojo Que podemos activar Y que encima lo hace con mucha gracia Así como piu 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 Y ahí veis el puntero láser Bueno pues imaginaos esto corriendo ahí con el gato Y entonces el gato persiguiendo el puntero láser Y el robot ahí vacilándole Bueno pues una cosa como muy divertida Y muy entretenida Para que vosotros podáis Pues hombre descansar un poco del gato Que lo único que quiere hacer es jugar ¡Gracias! 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 Claro que yo había pensado el tema de la pluma como una cosa como muy estética Muy bonita que todo el mundo puede poner en su robot Pero acabo de darme cuenta De que la pluma con el gato Puede ser una risa Menos mal que no vuelca Porque si no estaría el pobre robot todo el día ahí Patas arriba Digo ruedas arriba Pero antes de probarlo en el suelo Para que podamos verlo en condiciones En su entorno y en su hábitat natural Pues os cuento más cosillas Que se conecta mediante wifi a la red de nuestra casa Ya sea la conexión de 2,4 gigahercios o a la de 5 La velocidad que es capaz de alcanzar es de un metro por segundo Al contrario de lo que sucede con el SE Que también se ha lanzado Que alcanza 0,6 metros por segundo Hombre tampoco es una cuestión de hacer carreras Aunque si quieres tener varios Porque cada miembro de la familia quiera tener su propia mascota Pues puedes conectar varios dispositivos en tu casa Eso sí, cada uno de ellos tiene acceso al sistema multiusuario Es decir, que cada miembro de la familia Puede utilizarlo indistintamente Solo las funciones un poquito más complejas de configuración y demás Están accesibles al usuario principal Además de todas las funciones que tiene de seguridad y demás Tiene otras que ayudan también a la convivencia en el hogar Como por ejemplo la de recordarnos eventos importantes Un cumpleaños, que hay que comprar leche, que yo que sé Cualquier cosa Una mascota memo Bueno, pero no porque sea memo Sino Me habéis entendido, ¿verdad? Porque es muy inteligente ¡Gracias por ver el video! Nos gusta también porque es muy silencioso Tiene un motor súper silencioso Que no notas prácticamente cuando se está moviendo Con lo cual es un vigilante bastante silencioso Y además tiene ojos en todos los lados ¡Hola Carolina! Bueno, bastante silencioso Que el que la mascota fuese para un lado El robot fuese para el otro Y al final no acabasen jugando juntos Y por supuesto a través de la aplicación Medio vigilancia también Porque tiene todas las funciones que necesitas Tanto la de, por ejemplo, salir a localizar determinados rincones Como poder hacerlo tú manualmente Nos encanta también el tema de la personalización Porque este Evo Air tiene un precio de 229 dólares Pero luego podemos ponerle cosillas que también te venden en la web Como un disfraz de Reno Que son 6 dólares O un gorrito de cebolla Que son 3 dólares Vamos, que encima tienes una mascota súper chula Que personalizas a tu gusto En definitiva, una auténtica chulada Así que hasta aquí este vídeo del ENABOT Evo Air Y nos vemos en el siguiente videorama ¡Gracias!